Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño Y como sangra la herida y se me acaba la vida, ya no lo aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo, cuando te sueño, las mañanas junto a ti, son como el cielo inmenso Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho Y para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo entiendo Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un hilo que va hacia el cuento, es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento, si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un hilo que va hacia el cuento, es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento, si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río, que va al acecho, es como un remolino Que no me cabe en mi pecho Tu amor es como un río, es una maldición, es mi destino, es como un remolino Que me persigue en el camino, tu amor es como un río Para vivir te necesito, es como un remolino Para mantenerme vivo Para mantenerme vivo Necesito tu amor Para mantenerme vivo Necesito tu amor Necesito tus besos y el calor, necesito el amor de tu pasión Tu amor es como un río, tu amor es como un remolino Para mantenerme vivo Para mantenerme vivo Necesito tu amor ¡Epa ya!